Larva de Paragus, este sílfido como podéis ver es diferente a Opeodes, tiene como más pelillo, es un color más verdoso y dos rayas transversales negras que cruzan todo su cuerpo. Y bueno, y aquí tenéis también en esta hojilla, si os dais cuenta, uno que parece que está seco, pero no, lo que está haciendo es pupando para pasar a adulto. Este sílfido que se llama Paragus, es de la especie Paragus. Tenemos un nuevo sílfido que quería mostraros aquí, para que pudiese identificarlo. Por suerte tengo un montón en esta zona del invernadero, sobre todo pegado a la banda.